amigos amigas cómo están cómo se encuentran espero que muy muy chido al momento en que estén viendo este vídeo también espero que se encuentren acompañados de algo refrescante de algo bien bien frío pues estos días de calor lo amerita y además el vídeo está para antojarse los bigotes el día de hoy me voy a dar a la tarea de conocer una heladería muy famosa aquí en la zona me encuentro en la colonia peñuela perteneciente al municipio de amatlán de los reyes aquí en el bello estado de veracruz se llama nieves don pancho este lugar ha sido visitado por muchos creadores de contenido así que también si lo buscas como nieves don pancho o peñuela vas a encontrar bastantes vídeos y te recomiendo que vayas a verlos así vas a poder conocer toda la diversidad de helados y de delicias que aquí venden pues a lo que nos truje chancha vamos a conocer nieves don pancho y vamos a probar estas nieves tan exóticas hasta el final del vídeo no olvides suscribirte apoyarnos con un pulgarcito arriba y sobre todo comentar el vídeo pues créeme que los voy a estar leyendo si puedes compartirlo mucho mejor créeme que me apoyas bastante y esto nos ayuda a llegar a más personas bueno pues sin más rollos y más choros vamos a conocer nieves don pancho vamos a conocer las nieves más famosas de peñuelas acompáñame no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.